Doy lectura a este documento titulado El pueblo obligará al régimen a acatar la constitución y dice Esta es la hora del pueblo soberano, del ciudadano movilizado Esta es la hora de los ofendidos, de los humillados, de los engañados, de los agredidos La hora de los que hacemos colas interminables para comprar comida De los que desesperamos por no encontrar un medicamento indispensable La hora de quienes tenemos el dolor de llorar familiares asesinados por el AMPA impune La hora de las familias fracturadas porque sus hijos han tenido que irse del país Esta es la hora de no aguantar más, esta es la hora del cambio La mesa de la Unidad Democrática, tras un proceso de debate, profunda reflexión y consulta A muy diversos sectores de la sociedad venezolana Plantea al pueblo de Venezuela nuestra posición y llamado Para lograr el cambio en el 2016 Ante el inconstitucional pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral Sobre la etapa de activación del referendo revocatorio Las rectoras maduristas del Consejo Nacional Electoral Tenían la oportunidad no solo de cumplir con la constitución Sino con todo el pueblo venezolano que exige revocar a Nicolás Maduro este año En lugar de comportarse como poder independiente Las rectoras pesubistas del Consejo Nacional Electoral Optaron por burlarse de los venezolanos de sus problemas Pero sobre todo, subestimaron la voluntad de cambio Subestimaron a las fuerzas democráticas Subestimaron la capacidad de acción del pueblo Nuestra respuesta, la respuesta de todos los demócratas De todos los sectores sociales consultados No es entonces al CNE ni a sus jefes Es a los venezolanos A quienes tienen hambre de comida y de justicia A quienes reclaman con urgencia por medicinas y por libertad Nosotros estamos con ustedes Esta lucha la daremos juntos Y el final de la misma se aproxima No esperábamos otra cosa del CNE Ya sabemos a quienes nos enfrentamos Y ya sabemos de lo que son capaces de hacer para obstaculizar el cambio Por eso ahora les daremos una lección de grandeza Y haremos todo lo que sea necesario para hacer cumplir con la constitución Y con el deseo de cambio de millones de venezolanos Por eso, hoy lunes 26 de septiembre Manifestamos que, dos puntos Oído Primero, el referendo revocatorio se hará este año No hay razones técnicas ni jurídicas para que no sea así El RR es en 2016 Porque está en la constitución Y porque es nuestro derecho Y nuestra necesidad como pueblo Cualquier intento de bloquearlo Implicará la movilización del pueblo pacífico y firme En la calle Para lograr la restitución del hilo constitucional Segundo Activaremos el referendo revocatorio Cumpliendo lo que está en la constitución Ojo Oído con esto La recolección de firmas que representen al menos El 20% del padrón electoral A nivel nacional Nuestro objetivo y foco estará en levantar El 26, 27 y 28 de octubre Los millones de manifestaciones de voluntad Que Venezuela necesita Para superar ampliamente el requisito establecido Para activar el referendo revocatorio Lo voy a decir con calma Para que se escuche bien Hasta el último rincón de la república Acataremos sólo La condición que establece la Carta Magna Y rechazamos de antemano Cualquier supuesta condición Que sea violatoria De la constitución nacional No aceptaremos nada Que no cumpla con la constitución Y si el gobierno ha optado por incumplirla Y por violarla Se encontrarán en la calle Con un pueblo que nos hará acatar Nuestra Carta Magna Por eso Llamamos al pueblo de Venezuela A acudir masivamente a la jornada De recolección de manifestaciones de voluntad Para activar el referendo revocatorio 2016 Que se ha convocado para los días 26, 27 y 28 de octubre Asumiendo que nuestra tarea No se limitará a cumplir un trámite administrativo Sino que vamos a ejercer Todos los mecanismos de presión democrática Necesarios para hacerlas respetar La verdadera toma de Venezuela Se realizará durante esos tres días Al pueblo no lo detendrán Con un mezquino número de máquinas Ni ubicándolas de manera maliciosa Ni estableciendo fechas tardías Los días 26, 27 y 28 de octubre Serán tres días de pueblo democrático en la calle Cumpliendo y haciendo cumplir La constitución de la República Bolivariana de Venezuela Para lograrlo Llamamos a todo el pueblo A toda la ciudadanía democrática A activarnos desde ya Como lo hicimos Para la toma de Caracas del primero de septiembre Pero con muchísima más amplitud y fortaleza Llamamos a realizar a partir de hoy Actividades de protesta y organización Todos los días y en todo el país Anunciamos en particular Para el miércoles 12 de octubre Una jornada especial de movilización nacional 12 de octubre Que no se les olvide Una jornada especial de movilización nacional En la que desbordaremos las calles de toda Venezuela De forma pacífica Para hacerles saber al régimen Y a sus agentes electorales Que la recolección del 20% es nacional Y que el RR es este año Dejaremos saber Que las normas no las ponen ellos Sino que están en la constitución Y seremos los venezolanos Los que las haremos cumplir Desde que este régimen llegó al poder No ha hecho otra cosa que subestimarnos Que hacernos pensar Que ellos tienen el control de todo Y que supuestamente No hay otra opción Que no sea someterse a ellos Es el momento de recordarles quienes somos La grandeza de este pueblo palpita En cada uno de nuestros corazones Porque sabemos que nuestras diferencias Nos fortalecen Porque queremos ir a elecciones De manera pacífica Porque hemos enfrentado Las peores tiranías Y una y otra vez Los hemos derrotado Llegó el momento De hacerlo de nuevo y actuar Si el régimen desacata la constitución Ojo con esto Oído con esto Porque es el núcleo del planteamiento Si el régimen desacata la constitución Si desacata la voluntad del soberano Y desacata el único requisito Que nuestra Carta Magna establece Para la realización del referendo revocatorio 2016 Como es la recolección del 20% Nacional Es nuestro deber activarnos como pueblo Y obligarlos en la calle Y en las instituciones A acatar la constitución Hoy Nuestro llamado es a defender Eso que nos hace venezolanos Esta es la lección Que le daremos al régimen Podemos lograrlo Porque somos mayoría Porque la constitución Nos ampara Y porque el mundo entero Respalda nuestra lucha Por la libertad Y por la democracia ¡Que viva la democracia! La convivencia y la paz ¡Que viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo! ¡Gloria al bravo pueblo! ¡Gloria al bravo pueblo! ¡Gloria al bravo pueblo!